Encontramos el peor ridículo del chaparrito de Apatzingán. Pero según un especialista, esto hacen los mentirosos psicópatas. Voy a decir la verdad y tal como pasó, porque yo soy el encargado y fue el que se encarga de todo ahí. El audio no tenía nada que ver. Todo lo va a negar, o sea, o va a inventarse una nueva historia y cuando se vea demasiado acorralado, lo que va a hacer es huir. Huir a otro lugar, huir con otras personas, en donde pueda empezar de nuevo esta dinámica. Me voy a ir a vivir lejos por allá, un fila, un cerro, que tenga nomás una entrada, que nadie se pone vivo. Y si se puede, y si Dios me presta vida y me da licencia, voy a comprar dos, tres casas para irme a vivir en una, luego en otra, moverme acá y esconderme y estar acá. Y que nadie sepa donde yo vivo. Nadie. Ni les voy a dar la dirección, ni el número a nadie. Nunca. Así más mejor. Ni les voy a dar la dirección, ni el número a nadie, 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 ni el